Gente, bienvenidos una vez más a la prematuramente fría y nevada ciudad de Vancouver Y digo prematuramente porque el invierno no empieza sino hasta el 20 de diciembre Y estamos en la primera semana de noviembre y ya nos cayeron las primeras dos nevadas en la ciudad De hecho es el noviembre más frío que ha habido en los últimos 70 años Yo soy Bailam y para el vlog de hoy aplicaremos la misma porque hace muchísimo frío allá afuera Así que vamos a cocinar una receta deliciosa Mientras les platico cuáles son los trabajos para estudiantes internacionales de medio tiempo mejores pagados Así que vamos a darle Gente, antes de comenzar les quiero introducir cuál es la receta y los ingredientes que vamos a necesitar Vamos a hacer gyozas, estas son como los dumplings japoneses Cada país asiático tiene su propia versión, la gyoza es la versión japonesa Es una receta muy sencilla, lo único que necesitamos es algo de harina, sal, necesitamos condimentos, algo de verdura y el relleno Las gyozas normalmente son de cerdo o de algún vegetal, nosotros en este caso tenemos res En realidad no importa el relleno de la gyoza, puede ser de lo que sea que tengan en el refri Lo importante es que el relleno sea algo que les guste y pues pónganse creativos Para el vlog de hoy me acompaña como siempre mi abo Gangster, el Gerard Y pues bueno gente, vamos a darle Gente, para hacer la masa vamos a necesitar 3 tazas de harina Vamos a necesitar 3 cuartos de una cucharadita de sal y por último vamos a necesitar 3 cuartas partes de una taza de agua caliente Mientras Gerard hace la masa yo lo que voy a hacer es picar la col y la cebolla Tienen que estar muy bien picados para que se pueda mezclar junto con la carne en un tazón Mucha gente con la nueva actualización al permiso de trabajo que nos permite trabajar más de 20 horas a la semana Me han estado escribiendo en Instagram preguntándome cuáles son los tipos de trabajo que un estudiante internacional de medio tiempo puede conseguir La lista que les voy a dar es para estudiantes que buscan solventar la vida en la ciudad de Vancouver Y también sepan que los empleos que estoy a punto de mencionar no están en ningún orden rankeado Sin embargo hay unos que pueden pagarte más que otros El primer empleo del cual les voy a hablar es bartender o server Ser mesero o bartender son los empleos más comunes para estudiantes internacionales ya que te permiten manejar tu propia disponibilidad Al tener control sobre tu disponibilidad puedes ajustarla a tus horarios de la escuela Ahora el sueldo para estos puestos ronda entre el mínimo que es 15.65 en la provincia de Colombia Británica En adelante dependiendo también del restaurante en el que trabajes y de la experiencia con la que cuentes Amigos míos en restaurantes y bares normales hacen alrededor de 16 dólares la hora Amigos míos en restaurantes o bares más lujosos pueden llegar a ser hasta 22 dólares la hora Pero aquí lo interesante como mesero o bartender es que lo jugoso son las propinas En cuestión de las propas puede variar sin embargo siempre va a ser para bien Habrá días en los cuales puedas hacer propinas normales Habrá días en los cuales hagas propinas excelentes Ahora algunas cosas para considerar si quieres ser mesero o bartender Es que la industria restaurantera y de bares normalmente es de noche Y si no vives cerca del bar o del restaurante donde trabajas Y te toca terminar un turno tarde en la noche Puede que tengas complicaciones para regresar en transporte a tu casa Otra complicación que puede ser si eres mesero o bartender Es que si no cuentas con un nivel de inglés por lo menos intermedio alto Se te puede complicar la cosa Ya que estos puestos son de mucha interacción con el cliente Antes de cerrar con los meseros y bartenders Quiero comentarles gente dos cosas La primera, para ser mesero o servir bebidas alcohólicas Necesitas ser mayor de edad en la provincia y contar con un serving it right Esta es una certificación que necesitarás tramitar en internet muy fácil Y que te avala y permite trabajar en la industria La segunda cosa que les quiero mencionar gente Y como lo vimos en el blog de mi mesero es un robot Si no lo han visto les voy a dejar el link en la descripción Vayan a checarlo Cada país cuenta con un porcentaje de propina dictado por la sociedad En Canadá la cultura de propina es del 15% por lo menos Sé que puede sonar alto este porcentaje Pero es muy importante que al venir a vivir a un país Se acople no nada más a la cultura cívica sino también social El que ustedes den propina a los meseros es importante Ya que ellos tienen que dar un porcentaje de sus ventas al staff de cocina Detrás de la barra y el soporte también Si ustedes no dejan propina ese porcentaje saldrá directamente de su bolsillo Así que gente no se manchen y agarren el pedo Gente de este lado el Gerard ya tiene la masa Lo que sigue ahora es nada más dejarla reposar en una bolsa de plástico Por alrededor de unos 15 minutos De este lado gente también vamos bien con la col Lo que sigue es poner la proteína en uno de estos tazones En este caso nosotros tenemos carne molida Y ahorita la vamos a mezclar con los vegetales Después de llorar y llorar Por fin terminamos de picar la cebolla Bueno gente por fin terminamos de picar la cebolla Estuvimos llorando bastante Si me notan lagrimoso es por eso Y que bueno que estamos hablando justo de cocina Porque el siguiente empleo que les voy a mencionar Es ayudante de cocina Al igual que los meseros y los bartenders Si entras a trabajar a una cocina en algún restaurante O en algún bar Vas a necesitar aprender los procesos de la cocina La forma de operar en cada cocina es diferente Sin embargo no hay nada de que preocuparse Amigos míos que trabajan en la cocina Me han comentado que al cabo de algunas semanas ya estás súper bien Ya sabes cómo hacer los platillos Cómo prepararlos Y en cuanto a la función que te toque desempeñar dentro de la cocina Esta puede variar Dependiendo del restaurante y de tu experiencia Quizás te toca estar en la parrilla En la freidora En la línea de emplatillado O simplemente te pueden poner a cortar vegetales Me pregunto a quien les recuerda Habrá algunos restaurantes o bares en donde te pidan experiencia Habrá algunos otros en donde no les importe Y ellos mismos te enseñen Y algo chido de trabajar en la cocina Es que en la mayoría de los restaurantes me atrevería a decir que casi en todos El staff de la cocina puede comer gratis E incluso armarse sus propias combinaciones e invenciones con la materia prima de la cocina Las cosas que tienes que considerar si te interesa trabajar en la cocina Son prácticamente las mismas que si te interesa ser bartender o mesero Un inglés intermedio alto para que puedas entender las instrucciones del chef Y si te toca salir tarde de la cocina El transporte a casa puede ser un tema También necesitarás al igual que el serving at right para meseros y bartenders Tendrás que conseguir un certificado llamado FHC Que es Food Handler Certificate Gente lo que sigue ahora es condimentar el relleno de las giosas a su gusto Nosotros le estamos echando pimienta a la carne Ajo en polvo también Especies asiáticas Poco de sal Y aceite de ajonjoli Este es muy bueno gente Ahora para la gente que no se siente tan cómoda con su nivel de inglés Y vienen a Canadá para mejorarlo y pulirlo Y que al mismo tiempo les interesa la industria restaurantera y de bares No se preocupen también hay opciones Y hey gente no se desanimen Todos en algún momento tuvimos un inglés principiante Es cosa de soltarse y tenerse confianza nada más Las opciones de trabajo para un nivel de inglés intermedio bajo son las siguientes Buzzer, barback y runner Ahora que son estas cosas Pues el buzzer es básicamente el garrotero Tendrás que ir a limpiar la mesa de platos sucios o charolas durante el consumo de los clientes o después de que se hayan ido Tu principal función será cazar platos o charolas de comida vacía Ahora, el barback hace lo mismo que el buzzer solo que con vasos Tu trabajo será ir a buscar el vidrio También te puede tocar limpiar una que otra mesa después de que los clientes se hayan ido Pero más importante que nada y como lo dice su nombre Tu principal función será hacer el respaldo del bartender Si ves que se están acabando los vasos para que se sirva la cerveza Tu trabajo será ir a buscarlos, traerlos a la máquina para que se laven y que nunca se le acaben al bartender Al igual que tendrás que apoyar al bartender de diferentes maneras Como si se acaba el hielo, necesitarás ir a conseguir Gente, el clip donde terminó de explicarles lo que hacen los runners se dañó Así que le pedí a Palette que dejara este clip de mí llorando mientras pico cebolla en un loop hasta que termine de explicarles Ahora, el runner es el que corre la comida de la cocina a la mesa La cocina te hará saber cuando el platillo esté listo y tú deberás recogerlo Te dirán a qué mesa va y deberás llevarlo esquivando una serie de obstáculos En su mayoría, gente borracha En estos puestos podrás ganar el sueldo mínimo y en contados restaurantes hasta 19 dólares la hora La ventaja de estos puestos son que no se requiere experiencia Y es un muy buen inicio para aprender Agarrar experiencia y eventualmente convertirte en mesero o bartender Algo a considerar sobre estos puestos es que aún reciben algo de propinas Pero no son ni equiparables con las que reciben los meseros o bartenders Gente, ya está lista la proteína junto con todas las especias Ahora lo que sigue es revolverla La masa se sigue reposando así que le vamos a dar a esto mientras Gente, ya tenemos la carne mezclada Ahora lo que sigue es hacer los wrappers O las envolturas de masa De acuerdo gente, lo que sigue es cortar la masa En alrededor de más o menos unos 2.5 centímetros, una pulgada Ya que tengan el pedazo de masa Lo que sigue es aplanarlo El tip que les voy a dar es que el centro de la masa la dejen un poco más gruesa Y que los alrededores los aplanen más No se alcanza a distinguir tan bien pero el centro es mucho más grueso que las orillas El siguiente paso es agarrar un poco de nuestro relleno y ponerlo en medio Y como si fuera una empanada básicamente cerrarlo Esta es la gyoza terminada Ya está con el relleno, nada más hay que ponerla aparte Para terminar con el resto de la masa y el relleno Y después freírlas Gente, por fin tenemos las gyozas preparadas Hay unas que están muy fuera de forma Quedaron algo feas Hay otras que están excelentes Pero bueno, todo es cosa de práctica También un error que cometimos es que hicimos demasiado relleno Nos sobró bastante Así que hay unas gyozas que tienen muchísimo relleno Nos costó algo de trabajo cerrarlas Pero bueno, lo que sigue es ya sea si las quieren al vapor o fritas en el sartén En caso de que las quieran fritas Que es como en la mayoría de los lugares se come Tienen que poner un sartén con aceite caliente Ponerlas al sartén hasta que la parte de abajo quede doradita Una vez que estén doradas a su gusto Lo que tienen que hacer es echarle agua y con la tapa del sartén taparlas Para que terminen de hacerse al vapor Y en caso de que las quieran al vapor Lo que necesitarán es una vaporera Esta es una de bambú, es como la tradicional En caso de quererlas al vapor Lo que necesitarán es ponerlas en un papel Las colocan dentro de la vaporera Y las dejan al gusto Mientras están friendo las gyozas en el sartén Les voy a contar del siguiente empleo Otro empleo súper común en estudiantes internacionales Es la construcción A diferencia de países latinoamericanos La construcción en Canadá y Estados Unidos Está muy bien remunerada Amigos míos, en el rubro ganan hasta 25 dólares la hora Otra cosa buena de la construcción Es que está la opción de que se te pague en efectivo Ahora, las desventajas de trabajar en este rubro Es que te puede tocar un sitio de construcción Muy lejos de tu casa Y normalmente el staff de la construcción Tiene que estar a las 5 o 6 de la mañana en el sitio Otra obvia desventaja es el desgaste físico Y tener que estar muchas veces a la intemperie Y por último, en cuanto a la construcción Este es un trabajo de temporadas Amigos míos, en la construcción Por temporadas tienen muy buen trabajo Muy bien pagado Pero, eventualmente, cuando la obra concluye Tienen que esperar a que se inicie otro proyecto Y por esto, esto puede ser de temporadas Que hay mucho trabajo Y no hay nada de trabajo El siguiente empleo es el personal de limpieza Al igual que el personal de construcción El personal de limpieza se encuentra en un desgaste físico constante Y frecuentemente se encuentra en situaciones desagradables Por lo mismo, puede ser mucho mejor remunerado Que otros trabajos de medio tiempo Una ventaja de esto es que los requisitos son mínimos Y que hay abundancia de trabajos de limpieza Hay mucha abundancia de este tipo de oportunidades Porque todo local, edificio o restaurante Necesita limpieza La desventaja es que en la mayoría de los establecimientos Y a diferencia de los países latinoamericanos La limpieza en Canadá se hace una vez que el staff del local se ha retirado Entonces, si absolutamente todo el staff del local ya se fue Tú eres el único en el edificio Esto por un lado es chido Porque a la hora que entras a trabajar nadie te va a molestar Pero por el otro significa que entras a trabajar muy tarde Normalmente, estos trabajos pueden estar ganando entre 18 y 22 dólares la hora Gente, este plato de guiosas ya están listos para consumirse Quedaron súper súper chidas Estamos terminando de freír las otras Pero todavía nos quedan muchísimas por hacer Lo único malo de las guiosas, gente Es que se enfrían muy rápido Así que vamos a tener que empezar a comerlas Yo les recomiendo pongan un poco de salsa soya Con un par de hojuelas de chile Y también a su salsa de soya le pueden echar algo de aceite de ajonjolí Gente, en serio quedaron deliciosas Partí una a la mitad para que puedan ver un poco por dentro Vean la parte de abajo que bien doradita quedó Bueno gente, vamos con el penúltimo trabajo El siguiente es asociado de ventas Este es de los trabajos más estables que encontrarás de medio tiempo Ya que no dependes del tráfico de personas Como en el caso de los bares y restaurantes También es muy sencillo mantener la disponibilidad de los horarios Ya que son flexibles Y también los horarios que te van a tocar en la tienda son temprano Ya que están sujetos los horarios del local Junto con los de la plaza comercial El sueldo de los representantes de ventas en alguna tienda comercial Es de alrededor de los 16 dólares Otra ventaja es que puede tener Además de su sueldo base, una comisión Las dos desventajas para trabajar como representante de ventas Es que si tienes los horarios de escuela todos los días, todo el día No podrás aspirar o aplicar a estos empleos Y que además se necesita un nivel de inglés intermedio alto Y bueno gente, para terminar Tenemos el último tipo de empleo medio tiempo para estudiantes internacionales Este es el santo grial para los empleos de estudiantes El administrative assistant o cualquier tipo de asistente Ya sea de mercadotecnia, de ventas o administrativo Todos estos entran en un mismo rango Y básicamente tu trabajo será hacerle la vida más fácil a la gente del negocio o de la empresa Esto es meramente tu clásico trabajo godín Trabajo de oficina, es decir, hacer lo que sea que se requiera de ti Desde hacer café, entregar copias, hasta registrar entradas y diferentes tipos de datos Cómo llevar el registro de las operaciones Al igual que vendedor de tienda, necesitarás tener básicamente la disponibilidad de toda la mañana y toda la tarde Y son trabajos con mucha menos flexibilidad en horarios Puedes tener mucho más estrés en el trabajo puesto que esto ya es un trabajo corporativo Y te atiendes a tu sueldo base que en general puede ser entre los 20 y los 30 dólares la hora Yo tenía un trabajo de asistente de marketing en una empresa Pero tuve que dejarlo puesto que mis horarios en la escuela cambiaron Una ventaja de este tipo de trabajos es que al concluir tus estudios Las empresas pueden considerarte para un trabajo de full time La desventaja de tener un trabajo como estos es tener que malabarear la inmigración, la escuela y el trabajo al mismo tiempo En resumen gente, estos son algunos de los trabajos medio tiempo para estudiantes internacionales más comunes Sin embargo, existe una infinidad de oportunidades también que no mencionamos aquí Si te interesa conocer algunos de estos otros trabajos, mándame mensaje a mi DM y lo platicamos Algunos de los consejos con los cuales los quiero dejar es que a la hora de aplicar un trabajo Procuren que aunque sea les guste un poco No tiene que fascinarles el trabajo pero si procuren que les guste aunque sea un poco Porque si no esto va a ser una carga muy grande a futuro Se los digo por experiencia Otro consejo es que valoren y sopecen sus horas de sueño Quizás encontraron una oportunidad en algún restaurante, algún bar que les pagan bien y les gusta la chamba Pero al pasar el tiempo, el dormir tarde o no dormir pega y pega cabrón El G y yo probamos hace mucho tiempo un trabajo con los Canucks Que es el equipo oficial de hockey de la ciudad Nos pagaban increíble pero los horarios eran de 9 de la noche a 7 de la mañana Ya se imaginarán el desgaste y la joda que fue combinar eso con la escuela Un último consejo es que si están en la industria restaurantera o de bares Al recibir sus propinas las van a recibir en cash Y la mayoría de los meseros no declaran impuestos sobre este ingreso Así que pónganse pilas Gente espero les haya gustado el vlog del día de hoy Espero también les haya gustado la receta Me gustaría irles adelantando que vamos a repetir algunas veces más este formato de cocinar algo Mientras platicamos de un tema interesante Puesto que la ciudad está muy fría y cada vez se pone más Así que salir a caminar con los vientos, la nieve, la lluvia Y el frío puede que no sea lo más conveniente para todos Pero no se preocupen en cuanto podamos les voy a seguir enseñando la ciudad Que vean la ciudad nevada es algo que me interesa muchísimo Así que vamos a ir combinando estos formatos Otra cosa es que la temporada de snowboard está a nada de empezar Estamos como escasas 2-3 semanas En la temporada pasada algunas personas me pidieron que hiciéramos un tutorial de cómo esquiar Yo creo que sin problema podríamos rifarnos algo así más adelante Espero les haya gustado la receta de las giosas Para los que estén interesados en tener la receta completa Mándenme mensaje a mi DM y también se las puedo mandar Les voy a dejar mi Instagram en la parte de abajo para que me sigan Me manden un DM Tampoco olviden seguirme en Xvideos y en TikTok No, no se crean gente, no tengo TikTok Eso fue todo por el vlog del día de hoy Yo soy Bailam, él es Gerard Y nos vemos en la siguiente Chau Chau